Muy bien alumnos, ahora vamos a hacer la práctica número 30 En esta ocasión vamos a volver a ver lo que son tablas dinámicas, estilo porcentual y gráficos ¿Ok? Para que nunca se olviden Primero, tengo las laptops, ¿cierto? Tengo HP, Dell, Toshiba, Lenovo y Samsung Quiero saber qué laptop usan más, ¿ok? Esta es una lista de usos, ¿no? De usos de marca de laptop que se ha preguntado, ¿no? Se ha captado y quiero saber qué laptop uso más, qué marca de laptop uso más Bien, entonces, ¿vamos a crear una tabla dinámica? Exacto Ponemos acá, insertar, tabla dinámica Ahora te dice, seleccione una tabla o rango, tabla o rango, ¿cuál sería? Ustedes ya saben, todo va a mi tablita Profesor, ¿pero qué va a contar si solamente hay datos de marcas? Ahorita vas a ver, hoja de cálculo existente, yo si lo pongo ahí Si tú quieres poner la nueva hoja de cálculo, no hay problema O es más, puedes hacerla acá, la tabla y copiarla y pegarla en otra hoja No hay problema, ¿ok? Le damos a aceptar Ya está, solamente hay un solo campo, profesor Pues vamos a hacerlo con uno solo Seleccionamos el laptop y lo voy a poner en fila ¿Ok? En fila Ya, profesor ¿Y qué más hago? La laptop, para que empiece a contar, lo voy a poner en valores Y me va a contar cuántos datos hay ¡Ah, sí, exacto! Mira, del 6, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Por eso te echo un cuadro de ese tamaño, para que puedas observar que sí sale Claro que no vas a estar contando uno por uno, ¿cierto? Tienes que confiar en la hoja de cálculo, ¿ok? Si sigues los pasos que te digo, va a estar bien ¿Bien? Ok, profesor Ahora mira, ya tengo aquí cuánto se cuenta Cierro mi tablita dinámica Y copio estos datos ahora para irme al estilo porcentual Voy a copiar, profesor Exacto, mira Seleccionamos la tablita No el encabezado, ¿no? Donde está el filtro, eso no Solamente la tablita Solamente la tablita ¿Se puede copiar? Sí, claro Control-C, copiar Me voy aquí Estilo porcentual Y gráficos Y aquí le voy a poner Control-V, pegar Ok, profesor ¿Se pegó? Se pegó ¿Está bien? Sí Ahora, ¿cómo puedo sacar Para poder ver En porcentaje De qué laptop se usa más? Entonces, ya sabemos nosotros Hasta por gusto Cómo sacar el estilo porcentual De forma rápida, ¿no? ¿Cómo era, alumnos? Era Igual El primer total Slash Entre La suma de los Totales ¿Ok? Entre la suma de los totales ¿Qué vamos a hacer ahí, profesor? Para que el primer total Divida con la suma de los totales ¿Qué tengo que poner? F4, profesor Exacto F4 ¿No? Si no te funciona Con F4 Ponle la tecla FN Y F4 Automáticamente se fija Exacto, profesor Lo hemos fijado Le damos Enter ¿Ok? Listo Esto está en números decimales Desplegamos Y después que seamos Poníamos en estilo porcentual Recuerda Estilo porcentual Aquí podemos verlo Un momento Vamos a abrir Para que podamos observar Voy a pegar La imagen Aquí, a ver Vamos a estilo porcentual Miren Estilo porcentual Listo ¿Ves? Le damos ahí Ya está Todo sumado Es 100 Un entero es igual a 100% No lo olviden Ahora Vamos a hacer el gráfico ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ponerlo en el tamaño que estaba Para que se vea igual ¿No? Uniforme el cuadrito Listo ¿Qué cuadro vamos a hacer ahora, profesor? El siguiente Vamos a hacer primero Un gráfico de porcentaje ¿Les parece? Ok Vamos aquí Donde dice A ver, a ver Insertar ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, profesor? Antes de insertar un gráfico Primero Seleccionamos los datos Con la tecla Control ¿Ok? En este caso Selecciono ¿No? Las marcas Presiono la tecla Control Y de ahí selecciono El estilo porcentual ¿Ok? Sí, profesor Después nos vamos a la ficha Insertar ¿No? Supongamos que esté en inicio Le damos clic en Insertar Vamos aquí Vamos a hacer muy circular 2D No Hay que usar la tecnología ¿Ok? El gráfico circular en 3D ¿Listo? Ok ¿Puedo cambiar el diseño? Puedo cambiar el diseño ¿Ven? Ahí está ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pueden observarlo ahí ¿Ven? Listo ¿Ok? Ahora aquí Lo vemos representado ¿Cierto? ¿Sí? Ahí lo tenemos ¿Ves? En el título Puedes poner lo que tú desees ¿No? Puedes poner este Laptop Vamos a poner Laptop ¿Ya? Para que sepan de qué Laptop Laptop ¿Por qué he puesto Laptop? ¿Por eso? Porque el título de acá Son las marcas de las laptops ¿Cierto? Laptop Ejemplo Está Ahora aquí si quieres Le da formato Ya ustedes ya saben eso ¿Cierto? Hasta por gusto lo aprendimos ¿Recuerdan? Le da formato Y ahí también le puedes cambiar la fuente Como ustedes ya saben Pueden ponerle el diseño que quieran ¿Ok? ¿Sí? También pueden cambiar la leyenda ¿Recuerdan? Diseño Agregar Leyenda ¿Recuerdan? ¿Ven? Y ya tengo mi tablita ahí Ahora si no deseo Este diseño Por eso puedo cambiarlo Puedes cambiarlo ¿Ves? Puedes cambiarlo ¿Ok? ¿Mejor entender? Sí, por eso Está bien Muy bien Ahí está puesto ¿No? Ahora Quiero hacer Voy a hacer otro gráfico Pero Con De barras ¿Pero con qué? Con la cantidad Ahora No es chilo por sentar Sino con la cantidad Selecciono Presiono control Selecciono las cantidades Siempre acostúmbrense A seleccionar con control ¿Ya? ¿Sí? Insertar Aquí La vamos a poner en 3D ¿Está bien? Sí, presiono en 3D Listo ¿Cuál era el siguiente paso? ¿Recuerdan? Cambiar entre filas Y Columnas ¿Recuerdan? Sí, profesor Después ¿Qué más era? Agregar elemento al gráfico Leyenda a la Derecha ¿Recuerdan? ¿Ven? Ya lo tengo, profesor Listo Ahora aquí en título Le vamos a poner El mismo título Que hemos puesto En el otro gráfico ¿Ok? Laptop Laptop Le doy en formato También le puedes cambiar La fuente Y ya lo tienen ¿Ven? Ahí está justo la marca Que tú deseas ¿Ok? ¿Sí? ¿Ves? Puedes cambiar el diseño Si te gusta ¿No? Puedes observar ¿Ves? Y si quieres Un mejor diseño Te vas a donde era Powerpoint Ya saben cómo hacerlo Copiar y pegar ¿Ok? ¿Ven? Ya tengo mis dos gráficos Tengo el laptop circular En 3D Y en barra ¿Mejor entender? ¿Ven? Sencillo y facilito ¿Ok? Bien Espero que me hayan entendido La práctica Número 30 ¿Esto ya?